Llegó a Santa Fe invitado por la Unión Industrial y la Agencia de Desarrollo. Emanuel Álvarez Zagís integró el equipo económico de Axel Kicillof en el Gobierno Nacional y actualmente posee una consultora. Dar una charla con la gente de ADER para mirar un poco la situación económica provincial y nacional. La verdad en una economía donde semana a semana tenemos novedades, entonces tanto comerciantes, industriales, la propia Unión Industrial de la provincia está interesada en tratar de pensar un poquito el corto plazo, pero también el largo, también el año que viene que va a ser un año muy complicado y lo que viene. ¿Qué más le preocupa al industrial, al comerciante sobre la evolución de la economía? Hoy por hoy yo creo que hay tres cosas, la más saliente obviamente es la inflación, porque hoy nos estamos acostumbrando a vivir con un nivel de inflación que es corrosivo en todo sentido. Eso a su vez genera que obviamente las ventas, la demanda empiece a mesetarse y asoma como complicada en el corto plazo. Y el tercer punto es las importaciones, el tercer punto es el acceso a los dólares y la certeza de si uno va a poder importar o no importar, porque eso muchas veces define el ciclo económico y define los planes para adelante. ¿El gobierno podrá domar la inflación alguna vez? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, es tan difícil porque se requiere primero un programa, segundo tiempo, la verdad que las soluciones mágicas, tanto en la región como en Argentina, en el pasado tal vez nos han dado resultados de corto plazo, pero después tarde o temprano uno se da cuenta que vuelve a una situación inflacionaria peor que la que quería corregir. Entonces me parece que no abordar el tema como el principal objetivo de la política económica es un error. Es un error derivado de que la política y la sociedad se ha acostumbrado a vivir con tasas de inflación que ya hoy cuando uno las recuerda parece que las extraña, 20-25% anual. Me parece que lo que tenemos ahora es otra cosa, es una inflación de 3 dígitos anuales que yo creo que debería ser prioridad número uno de cualquier política económica. ¿A qué países de la región lo han podido controlar? Porque no apostaron a soluciones mágicas como hicimos nosotros con la convertibilidad. Porque tal vez soluciones como la que ideó Brasil, Chile, Colombia, el propio Perú, tardaron más, muchas veces fueron más dolorosas, pero se demostraron en el largo plazo como más sostenibles. Todos los países de la región desinflaron fuertemente en la década de los 90, pero Argentina lo hizo muy rápido y eso generó mucho apoyo inicial al esquema de la convertibilidad, pero con un programa que pensado como un programa de shock y de corto plazo para bajar la inflación, estaba bien. Pensado como un programa para que durara una década, fue un grave error. Esta idea de la diversidad de dólares, dólares con distinta denominación, ¿sirve a lo que quiere el gobierno? Sirve como un esquema de transición hacia otra cosa. En economía siempre se dice que cuando un mismo bien tiene más de un precio, algo no está funcionando y acá tenemos un dólar que tiene muchos precios y el dólar es un precio de precios, entonces es evidente que algo no está funcionando. Creo que da la complejidad de la situación, tener un esquema de transición como este de múltiples dólares puede ser una estrategia razonable. Me preocupa, como te decía antes, que a veces en Argentina, cuando tenemos un parche que más o menos frena una pinchadura, después nos enamoramos del parche y lo usamos para adelante como si fuera una goma nueva y me parece que esto de tantos dólares puede ser un parche, si lo pensamos como esquema permanente va a complicar las cosas.